¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 El El Sim, yo te voy a ir y junto a tu. Abandu, behind? Leah, por internet a esta persona y受aste lo que hay Yapa estamos volviendo al Señor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Yá? ¿Dónde está? ¿Puera, viva rája? ¡Adi, shakke, mamá! ¡Sikira, ¿yegos? ¡Puera! ¿Puera, viva rája? 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 ¿Era vez nos ena? ¿Paní de enojo? ¿Paní de enojo? ¿Paní de enojo? ¿Paní de enojo? O-O, ¿qué pasa? ¿No se ha venido? ¿No se ha venido? ¿No se ha venido? ¿No se ha venido? ¿No? Exactamente. Ta! Peρα, tenemos que irte a tomar las manos, pero no tenemos el medio del camino. ¿Qué han hecho en mis mis amigos? ¡Suscríbete al canal! 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 No, no... ¿Cómo está? Ayyoh, ayyoh! Yo ya estoy aquí, ayyoh! Yo ya estoy con la vida de mi vida. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Mahamuda! ¿Cómo vas a ver? ¿Qué tal? ¿Mahamuda? ¿Mahamuda? No es Mahamuda. Me llamo, mi nombre es Madana. ¿Puedo verlo? No. ¿Puedo hacerle la vida? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo te llaman? Cajú, tu dejes maje ya lo harás. ¿Qué te llaman? Nosotros le haces y te lo harás. ¿Puedes hacer algo? Sí. ¡Bien! ¡Solid. ¡No, no tienes que hacer eso! Yo, ahí te les gusta. ¡Oh, no tienes que hacer eso! ¿Puedo hacer eso? ¿Que yo? Le voy a hacer que fuera. ¿Todo en él? ¿No tienes que hacerlo, así? Sí, ¿vuelo. ¿Te podes? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No? ¿No? ¿Cómo están? ¿Qué es lo que se me ha? ¿Qué es lo que se me ha? ¡Ada, ada! Te agradees, ¿es unido? ¿No... ¿Se me quedó? ¿Se te ha? ¿Se te ha? ¿Se te hace? ¿Se te ha? ¿Se te ha? Si te ha? Te quiero. Queda, aquí te quiero. Te quiero decir, con una cara vijita, me mando un poco de púbete que hiciera, ¿por qué está conmigo? Ammá. Toma, Toma, toma. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Munda, paga, munda! ¡Munda, paga, munda! Munda, 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 paga, 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 munda! Munda, paga, munda, paga, munda! 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 psycho, yo, yo, yo! ¡Sol! 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 ¡Incuro! ¡Col! ¡Ah! 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 que te doy! ¿Incuro lo que hay en los años? ¿Incuro? ¿Incuro lo que pasa? ¡Ah! Uas Trenas veria como lo un mundo. ¡Sekejame! ¡Aguanla! ¡Era lo que pasa! ¿Y qué es lo que yo? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué? Un momento... Deja lo que se viene. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Dónde está el paso? ¿Lo que está haciendo? ¿Qué? ¿Qué haciendo? ¿Villamente? ¿Qué es lo que está haciendo? No, no, no. No, no, no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Apá! 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 ¿En el Jujud y ailuprkpo upfronte...? ¡Apá! 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 ¡Iver than, ya! ¡YЬVASZANA! ¡Nagával'ttheyla� papatr Journali! YIval LUDA yi Kattu cortisol instantes. investigation me! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!